Hola, buenas noches, buenas noches por Periscope y buenas noches por, acá por Facebook Live. Yo soy Frida Guerrera y es 15 ya de diciembre de 2017. Y pues bueno, nos encontramos con muchas cosas que parece que nos, que realmente no afectan, pero claro que nos van a afectar y es preciso que si lo analicemos, lo comentemos, porque pues pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchísimas cosas y creemos que tenemos que ver cómo nos vamos a amparar o alguna cosa. Me imagino, bueno, de hecho ayer estuvimos por ahí compartiendo con ustedes el tema de lo que se estaba discutiendo en el Senado, perdón. Y pues bueno, con 76 votos a favor y 44 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó la Ley de Seguridad Interior. A pesar de que ha sido rechazada energéticamente por organismos autónomos como la CNDH y omisiones estatales de derechos humanos y entonces organizaciones no gubernamentales, universidades como la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. La discusión concluyó a las 6.10 de la mañana y en la mañana de hoy, con un cólum de 262 de 500 diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior con las modificaciones realizadas por el Senado de la República y ya la envió al Ejecutivo Federal para que sea promulgada. No sé, yo estoy muy preocupada, de verdad, lo ha estado comentando Julio Hernández López, yo soy seguidora de quien fuera mi jefe, y pues bueno, estoy como muy, siempre muy pendiente de sus comentarios y pues sí es preocupante esto que va a suceder. Vienen elecciones, todo esto que implica que, pues que va... Ay, no sé, me estoy realmente preocupada. ¿Por qué? Porque además de todo, porque además de todo, no les bastó con la militarización del país. Ahora también van por la libertad de expresión, señaló la diputada y profesora investigadora de la UNAM y de la UAM, Patricia Cévez, luego de que esta mañana el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó sin debatir y en automático reformar el artículo 1916 del Código Civil Federal para establecer que quien difunda información cierta o falsa, cierta o falsa, que cause deshonra o descrédito a alguien, deberá quedar sujeto a la reparación del daño moral y es que los diputados señalaron que la libertad de expresión no es un derecho de carácter absoluto. Pues también debe respetar el derecho al honor y la imagen, independientemente de que sí sea verdad. En un boletín de la Cámara de Diputados se informó que las modificaciones a la fracción primera del artículo 1916 fueron avaladas con 386 votos y remitidas al Senado de la República para sus efectos. El documento reconoce que la libertad de expresión debe privilegiarse respecto de otros derechos, sin embargo, al igual que todo derecho, esta no es de carácter absoluto, si no encuentra su límite en el derecho al honor y la imagen. ¿Y cómo creen que me van a hacer a mí? Imagínense, nosotros nos dedicamos a hacer denuncias de feminicidios, de agresores, de mujeres sobrevivientes. Hemos puesto fotografías, obviamente, de los presuntos o de los ya sentenciados y ahora cualquiera me va a poder acosar de cualquier cosa. Mire, si no me río lloro y no quiero llorar en frente de ustedes. Voy a deshonrar a presuntos, a agresores, a feminicidas, a las mismas autoridades, si se les da la gana. Pues si no es por ahí, por el otro lado, pues ya, si estoy yo diciendo todas estas cosas, pues ahorita pueden entrar por ahí por la puerta. Bueno, ya que la promulgue el señor presidente. Es muy grave, de verdad, no lo, no deje de informarse. Yo ayer estuve compartiendo, les decía, este debate, que la verdad fue desgastante. Más o menos hasta las, ¿qué? ¿Una y media estuvimos escuchando? Horas de decir, de simulaciones, a veces pareciera, no sé, no sé. Obviamente mucha gente afuera que no era la suficiente del Senado. Debimos de haber estado todos, y digo debimos porque yo tampoco fui. Estaba buscando a mis mujeres y escribiendo columnas, etcétera. Pero de verdad es grave lo que está pasando. Esta ley de seguridad interior y la ley mordaza, donde ya no vamos a poder, pues, transmitir, informar lo que sabemos, lo que tenemos. Pues hay que ver cómo... Es muy grave. Por ahí anda un meme. Este... ¿Qué dice? ¿Cómo les va en México? No puedo quejarme. ¿Así de bien? No, no puedo quejarme. Si me quejo o me madrean los militares con su ley de seguridad o me meten al bote los jueces con la nueva ley mordaza. Es un meme, es broma, pero no. Es de verdad muy grave, es muy grave lo que va a pasar con esta ley de seguridad interior, con esta ley mordaza. La libertad de expresión se va a terminar. ¿Dónde va a quedar el artículo 19, pregúntome yo? ¿Dónde va a quedar el derecho a informar, a investigar e informar lo que conocemos, lo que sabemos? Tenemos el derecho a manifestar, a manifestarnos, a gritar, estamos inconformes con esto, con aquello. Si usted es sospechoso de algo, ya no le van a preguntar, le van a llegar. Si para usted es sospechoso o sospechosa, para las autoridades, sin más, lo van a... Ah, pues le van a apuntar y luego averiguan. Grave, grave, grave. No, nada más no se crea si esto, bien, bueno, en cuanto sea promulgada la ley de seguridad interior, y en caso de que en el Senado aprueben el tema de la ley mordaza, pues no crean que se van a acabar los feminicidios, simplemente vamos a tener que ver como una manera de que podamos seguir ejerciendo nuestro trabajo y también informarle a usted. Lamentablemente esto es bien grave. María, me dice, hola amiga, disculpa mi ignorancia, ¿qué es esa ley? Mi amiga, mira, sí quisiera yo adentrarme, pero la verdad mi tema es el feminicidio, estoy preocupada por eso, te invito a que investigues, ahorita te mando unos links para que leas, es difícil, pues sí es difícil, pero pues la gente que está fuera de este país no creo que se ve afectada, sin embargo, bueno, no se tiene por qué ver afectada, sin embargo, pues sí, sí es preocupante, de verdad es muy preocupante. Échenle una leída, revísenla, infórmense, como siempre les digo, a mí no me crean nada, 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 es muy largo para que yo se los cuente por acá. Mejor lean y pues finalmente pregunten, preguntenle a quien sepa más, yo sé lo que he leído, igual que ustedes, me es preocupante porque yo soy un medio de información informal y pues bueno, desde las redes sociales nos van a callar también, o sea, esto es por medio de cualquier, valga la redundancia, medio de información y pues las redes sociales son una manera de informar, es como yo informo. a ustedes lo que pasa con el tema del feminicidio, es donde hacemos las denuncias directamente de las familias y pues de verdad es preocupante lo que está por pasarle a este país. Pero bueno, en lo que no los terminan de cañar y tapar la boca, vamos a seguir. Rosalina fue desaparecida y encontrada asesinada feminicidio y emergencia nacional 13 de diciembre 1677. Feminicidio 193 en el Estado de México, por ahí leí una nota de que había 610 feminicidios, yo lo, se los prometo que voy a terminar de poner en orden mis asesinatos violentos y les voy a dar exactamente para estas fechas ya se acerca el cierre de año, les voy a dar obviamente para mi columna tengo que hacer un recuento de feminicidio del 2017 y les voy a decir exactamente los números como están las vidas arrancadas de asesinatos violentos, recuerden que yo no los cuento todos igual porque no son en muchos casos ataques directos en contra de ellas sino ataques en contra de un grupo o es otra situación totalmente diferente sin embargo las contamos y por eso llevamos estas dos listas pero en la de nosotros 193 perdón y ella ella se llamaba Rosalina Díaz de la Cruz tenía 40 años de edad y en los primeros días del mes su familia reportó su desaparición luego de que fuera vista por última vez en Lomas de Santa Fe ella trabajaba ahí Rosalina fue perseguida o seguida o emboscada por un sujeto llamado Antonio de 54 años que eran ya la acosaba ya era un tipo que la estaba acosando y obviamente pues la estaba vigilando la privó de la libertad la lesionó la asesinó y desmembró su cuerpo que arrojó después en un río el sujeto ya está puesto ante las autoridades ya está en el centro penitenciario de reinserción social del oro en el estado de México pero pues Rosalina fue asesinada muy feo muy brutalmente como cada una con una hazaña cada vez más inaudita y cada vez más grave esto lo tomamos de afondedomex.com y hayan calcinadas a dos mujeres reportadas desaparecidas este este feminicidio este doble feminicidio se dio hace un par de días pero yo no se los había compartido porque estaba esperando que se corroborara obviamente que no había sido un accidente ellas fueron encontradas en el auto de una de ellas feminicidio 114 115 en Chihuahua y fueron encontradas en el auto ellas se llamaba una María Guadalupe Tena Rodarte y Estefani Mariscal Ríos tía y sobrina respectivamente quienes de acuerdo con familiares fueron vistas por última ocasión el domingo 10 de diciembre cuando tenían la intención de trasladarse hasta la ciudad capital donde radicaban ambas mujeres las mujeres viajaban a bordo de un automóvil Nissan Centra modelo 2010 de color rojo por lo que desde las primeras horas del lunes la Fiscalía Especializada de la Mujer implementó el operativo ALBA en ambas ciudades así como en carreteras para determinar su trayectoria a fin de dar con su paradero aproximadamente a las 13 horas se localizó el vehículo propiedad de María Guadalupe en el kilómetro 119 más 300 de la carretera Cochame Aldama completamente calcinado y en el interior dos cuerpos del sexo femenino y pues bueno esto lo tomamos de la policiaca punto com voy a estar pendiente de esta nota yo les voy informando obviamente también al hacer nuestro recuento anual revisamos las notas a lo mejor sube el número a lo mejor disminuye ¿por qué? porque con el seguimiento muchas se dice que fue un accidente o que esto que aquello entonces les voy a ir dando todos estos datos al finalizar precisamente este año no se espero por ahí a finales de enero feminicidio emergencia nacional 14 de diciembre 1681 localizan asesinada a Ashley la universitaria que estaba desaparecida feminicidio 139 en Veracruz a unos días de que su familia y amigos realizaron una marcha para exigir la localización con vida de Ashley Miranda Pérez de 20 años de edad reportada como desaparecida el pasado 9 de diciembre cuando fue vista por última vez cerca de la universidad privada donde estudiaba fue localizada ayer cerca de Papantla de acuerdo con lo reportado por las autoridades la joven universitaria vecina de Poza Rica fue asesinada su cadáver estaba maniatado y presentaba huellas de violencia y pues bueno ella era muy jovencita ayer vimos esa nota la estuvieron compartiendo en bastantes medios y pues bueno esto nosotros lo tomamos el de la policía acá punto punto y encuentran cuerpo de una mujer desnuda y asfixiada en Edomex feminicidio 194 en el estado de México vecinos del poblado de resurrección reportaron a las autoridades la presencia del cuerpo de una mujer esto en Texcoco estado de México el cual se encontraba a un costado del río desnuda completamente desnuda y envuelta en una cobija azul el reporte lo hicieron pobladores cuando al caminar a un costado del río ubicado en la calle Río Chiquito esquina con Xalapango observaron la presencia de un bulto tapado con una cobija por lo que al acercarse y observar se dieron cuenta de que se trataba de una mujer de aproximadamente 30 años de edad se contaba totalmente desnuda como yo les decía perdón la cobija era verde y presentaba huellas de asfixia no se veía más lesiones esto lo tomamos de diario edomex.com y pese a signos de tortura fiscalía investiga doble feminicidio en Quecholac como robo feminicidio 99 y 100 de nuestra cuenta en Puebla feminicidio infantil número 88 en lo que va de este año pese a que los cuerpos de librada Rosales González de 44 años y su hija Ana Karen de 14 fueron encontrados con huellas de tortura la mañana del miércoles 13 de diciembre en Palmarito Tuchapan en el municipio de Quecholac la Fiscalía General del Estado investiga el móvil de luz investiga como móvil el robo la dependencia dirigida por Víctor Carrana Carrana Burguet tomó en consideración que dentro de la casa existe una pequeña miscelánea que librada tenía atendía con la ayuda de su hija Ana Karen debido a esto la Fiscalía busca fortalecer la línea de investigación como robo librada tenía 44 años de edad y Ana Karen 14 esto lo tomamos de periódico central punto MX y localizan cuerpos sin vida de una mujer en la colonia El Llano en Tula feminicidio número 20 en Hidalgo macabro hallazgo se registró la mañana del jueves en la colonia del Llano lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer no dice mucho más más que ella vestía una falda color gris sudadera negra y zapatos negros esto lo tomamos de www.newsidalgo.com y ejecutan a una mujer en un domicilio de la colonia marina nacional en el Colomo feminicidio 47 en Colima de nueva cuenta la calle Cristóbal Colón de la colonia marina nacional del Colomo de Manzanillo fue un escenario de un hecho violento en el que presuntos sicarios privaron de la vida a una mujer la nota no dice más la mujer sigue sin ser identificada y esto lo tomamos de Colima noticias.com y asesinan a joven estudiante de preparatoria una masa alcanzó a escapar feminicidio 116 en Chihuahua una joven mujer aparentemente estudiante de preparatoria fue bajada de un vehículo y asesinada de un balazo en la cabeza en la calle Huejotzinco cerca de Almoloya en la colonia Díaz Ordaz en la ciudad fronteriza la víctima iba junto con otra persona del sexo femenino a la cual alcanzó a escapar de los verdugos de acuerdo a las primeras versiones surgidas por vecinos del sector en los primeros reportes indican que la hoy fallecida estudiaba el sistema de telebachillerato en una escuela situada cerca de donde ocurrió su asesinato esto lo tomamos de la policiaca punto com feminicidio 116 en Chihuahua feminicidio 1681 en lo que va de este 2017 hasta el 14 de diciembre obviamente pues si contando el día de ayer estuvimos perdón el día de hoy ya estuvimos encontrando por ahí yo llevaba ya la cuenta de una no la más por lo menos en el estado de México una más en el estado de México ahí en Cuautitlán Iscali ya les estaré compartiendo mañana o pasado o el lunes tenemos pesado el día las semanas tenemos mucho trabajo pero también les comento que estamos compartiendo yo para mí es muy importante esto estamos empezando a compartir desde el día de hoy cartas que las familias le han hecho a a sus hijas a sus hermanas a sus sobrinas a sus tías a sus mujeres cartas dirigidas a ellas lo difícil que son porque de verdad pareciera que no yo no soy devota de estar viendo las casas llenas de luces soy muy grinch amargada si usted quiere pero si me parecen pues días que que se quedan ahí como vacíos como muertos me decía hoy alguien y si es verdad diciembre también se presta para que haya muchísimos muchísimos feminicidios y pues bueno hay alcohol las fiestas las posadas y bla bla pero para otras personas que no son tan amargadas como yo pues si son importantes estas fechas y y para las familias de las mujeres que han sido arrancadas sobre todo este año bueno todos los años que sean pero las primeras fiestas navideñas para ellas van a ser difíciles entonces están ellas compartiéndonos una carta que iniciamos el día de hoy con la primer publicación la primera carta que es de Verónica Vega para su hija Lupita recuerden que Lupita fue asesinada el pasado 6 de julio del 2017 en Nicolás Romero Estado de México su esposo está detenido como el presunto o el imputado del feminicidio de Lupita lean la carta ya la hemos publicado tanto en en feminicidios a lesbos como en Frida Guerrera en Facebook también aquí en Twitter la hemos compartido está en el blog fridagrera.blogspot.mx está en NSS Oaxaca NSS Veracruz NSS Chiapas NSS Tabasco en agencia JM también ya está en fernandatapia.mx y pues así se nos han estado uniendo muchísimos medios para no permitir que este tipo de situaciones estas cartas son su corazón y como yo le hago ahí un poquito de reflexión nada más les digo así lo que ellas pues quieren no es causar lástimas ni ellos lo que quieren es cuidarnos a nosotras a todas porque esto no vuelva a suceder necesitamos cambiar como sociedad regresar a quienes éramos entender que si que si no tenemos la empatía necesaria no vamos a poder unirnos y exigir justicia ni podremos detener tanto dolor estas familias hoy solo son las voces de la ausencia así es que lo invito a que lea las cartas a partir de hoy les digo empezamos a publicar mañana hoy publicamos la carta de Verónica Vega para Lupita su hija mañana vamos a publicar la carta de Blanca Delia Estrada para su pequeña Dianita pasado mañana Sacrisanta para Karen y Eric sus dos pequeños que le fueron arrebatados el año pasado y así vamos a irles compartiendo las cartas todos los días una carta al día y al finalizarse el año vamos a presentarles un video que ellos se van a van a grabar que vamos a editar para que usted siga conociendo a estas familias para ellas y para ellos siempre es importante así es que compartan lean hagan lo visible ya sé que pues para muchos ya es como un día de vacaciones pero no se les olvide que esto es todos los días y que mientras estamos descuidados en muchas cosas yo voy a seguir aquí yo voy a seguir trabajando el colaborador y yo es cuando aprovechamos las vacaciones para ir a visitar lo más que se pueda víctimas vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y nada más no se le olvide que aquí lo espero cada vez son menos tenemos que acostumbrar a la gente que estamos acá en Feminicidos a lesbos y es muy poca gente la que nos está viendo en estos días pero ojalá ojalá y usted nos acompañe todos los días cuando ustedes ven que no hago visibilidades porque estamos trabajando no estamos haciendo nada más vienen cosas que creo que tenemos que compartir con ustedes pero los vamos a dejar que se vayan de vacaciones y regresando en enero se las vamos a platicar sin embargo todos estos días nosotros nos vamos a mantener aquí así es que le vamos a agradecer mucho que nos sigan acompañando vamos a hacerlo a lo mejor de repente en la mañana en la tarde depende de cómo vaya siendo el día finalmente también pueden ahí suscribirse a mi canal de YouTube Frida Guerrera ahí están los videos si usted no le dio tiempo de vernos en las vacaciones porque se fue a la playa o se fue a distraer un poquito cuando regrese nos busca suscríbase a los videos para que les lleguen las notificaciones y nos pueda seguir ayudando a hacerlas visibles ¿hay algo allá colaborador? ¿qué pasó? ¿cómo? me moría me moría ¿y por qué no me me molés mejor? dicen Karen Kiowa necesitamos amigos unirnos contra el feminicidio Veracruz cada día más violento contra la mujer el Estado de México parece un productor de feminicidas después gracias a arroba 21 0 3 74 anillo 98 a Tila al 100 a Cepijin 6 a Marilisa LH a EVMX 2009 a Rose Depa a Lolo 0 75 24 48 73 a arroba patih arroba Faincer también gracias a diario offer 51 AP de 666 a Cepuelles Cepuelles sí Cepuelles arroba 714 1746 arroba marco 7777 o 1 arroba rafa cd frijar dice que qué triste pues sí luego alguien por acá dijo desgraciadamente a esta familia les falta un miembro gracias frida guerrera por hacerlas visibles no pues ustedes ella lo dijo Karen Karen muchas gracias a Poetic Benson Benson muchas gracias y pues yo nada más les comparto ustedes ayúdenme a hacerlo visible a que se vean a que no se no se queden ahí nada más en esta en este momento les decía yo en el canal de youtube aún un ratito más lo subimos tan pronto terminamos inmediatamente descargamos el video y lo subimos así es que suscríbase en el canal no gano dinero no le estoy diciendo que se suscriba para que me paguen nada no gano nada nada más para que usted esté pendiente y nos ayude a seguirlo haciendo visible ya me voy por Periscope seguramente el domingo tendremos una entrevista yo les aviso más o menos como al mediodía yo les mantendré informados de más o menos a qué hora y les voy a pedir mucho que nos ayuden que nos apoyen a hacer nuestra nuestra denuncia que vamos a hacer el domingo chao y por acá por facebook déjenme ver rapidísimo a ver si no se me fueron así como que híjole ya me voy porque ya empezó julio y tengo que verlo ya empezó julio y tengo que verlo este y rápido les digo que muchas gracias a rocio galindo buenas noches también al colaborador gracias rocio perdón rocio galindo a alberto benítez gracias a maria sevilla millón de bendiciones gracias a carmen barajas o la jo españa dice delincuentes tapando a de otros delincuentes si el sistema funciona así todos los buenos vamos a perder y mucho así es si de por si nuestro país es un estado de violencia injusticia impunidad con estas leyes nos quieren callar y dominar un grave reproceso para los derechos humanos angie danice hola frida buenas noches muchas muchas gracias por estar con nosotros gracias a cada uno de los que se unieron lorenzo blanco un abrazo allá mi amigo derechoso un amigo que tengo nuevo león saludos a lorenzo blanco alberto benítez mahatma mahatma mahat ram rod alguien que es mi amigo desde hace muchos años bienvenido mi queridísimo mahat a janet dec a l sam a sara calderón a jo españa muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado estado conmigo acompañando acompañándome pero sobre todo haciendo visible esto y tomando conciencia de que necesitamos estar unidos estar fuertes porque si no nos va a cargar la chingada con esta ley de seguridad y con esa ley mordaza ya me voy nos vemos nos vemos mañana o el domingo yo creo que el domingo es más seguro y ya saben no las deje invisible muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros chau chau vamos a ir chau